Ya no quiero estar tan gordo, ya me canse de rodar Ya rompí cuarenta sillas, ya no quepo en el sofá Yo quiero enflacar, ya no quiero engordar Ya no quepo en todos lados, me canso mucho estar parado No me importaría, tragar lechuga todo el día Ya no quiero más tacos, yo quiero estar ya flaco Ya no quiero tamal, ya no quiero más pan Quiero quitarme eso de encima, parezco ya el señor barriga Ya voy a enflacar, como palio voy a quedar Voy a comer poca tortilla